¡Sale bonito! ¡El denombe sueño americano! ¡Muchos al jueves! ¡A la carga se van los toqueros en busca de brazos! ¡Van enfrentando a los chavos contra el selva! ¡Arribuyendo la investida en los buscos hoy quienes! ¡Muchos al jueves! ¡Muchos al jueves! ¡Muchos al jueves! ¡A la carga se van los toqueros en busca de brazos! ¡Muchos al jueves! ¡Muchos al jueves! ¡Muchos al jueves! ¡Muchos al jueves! ¡Muchos al jueves!